Música Flavio, bueno, un gusto realmente de poder compartir un día de entrenamiento con ustedes Esa es la intención, ¿no? Acompañarlos en este proceso, acompañarlos en estos últimos días de entrenamiento Bueno, comentarnos un poquito, ¿cómo es un día de entrenamiento de los dos chicos acá en el Senar, fundamentalmente? Un día de entrenamiento acá, acá en el Senar y en el KDT y en el Seiza Está compuesto por no menos de tres o cuatro entrenamientos por día Entre los que contamos el entrenamiento que hacen con la psicóloga Con el entrenamiento visomotor Y los entrenamientos específicos de fuerza en gimnasio El entrenamiento en pista, los entrenamientos de velocidad en el circuito KDT Los aeróbicos Bueno, está distribuido durante el día Tienen tiempos de descansos precisos Tienen tiempos de descansos para el ejercicio Y tiempos de descansos entre trabajos Así que por lo general las mañanas son muy ajetreadas Tienen a las nueve de la mañana Entrenamiento con la psicóloga A las diez y media, entrenamiento visomotor Dos o tres veces por semana nos toca entrenamiento físico en el gimnasio Que lo hacemos once y media O once de la mañana O termina con el entrenamiento anterior Y después comemos, descansan un ratito Y igual a pista o a hacer trabajos de velocidad Y a última hora hacen un aeróbico y hacen trabajos de elongación Esto es todos los días Todos los días Hasta el día sábado inclusive Y el domingo tienen un aeróbico importante Esto hace que se mantengan ocupados Que se mantengan Siempre enfocados en el objetivo De lo que hablamos permanentemente Y que nos vayamos poniendo la piel de olímpico cada día Nos vamos ajustando un poquito más esa piel Y ajustando los cierres Y sintiéndonos a tono con lo que va a venir Estamos muy enfocados y emocionados Con lo que estamos haciendo Y con lo que esperamos hacer Flavio, en cuanto a un posible balance Que se hace de Ernesto fundamentalmente Que estuvo en la pretemporada Y ya próximo a viajar a Londres ¿Qué podemos decir en ese sentido? En La Rioja hizo dos semanas de pretemporada importante Que me dio la base para empezar acá A trabajar en la puesta a punto A las tres semanas Tuve un susto Que tuve que llevarlo a evaluar nuevamente Hice una evaluación cuando llegó Y a las tres semanas Había aumentado 5 kilos de peso corporal Y quise chequear que era lo que estaba pasando Y gracias a Dios Era lo que estábamos queriendo lograr Había aumentado 4 kilos y medio de masa muscular Que es totalmente irreal Pero bueno, fruto del trabajo El esfuerzo que está haciendo él Asombrado a la gente de evaluación Y de acá del Senar Y bueno, eso le dio a él Un aumento porcentual De un 15% de fuerza en el gimnasio Y trasladado a la pista Que se sienta un poquito incómodo Los primeros días de pista Con su nueva velocidad Así que bueno Todavía nos queda todavía Tres semanas de trabajo en pista Para que ajuste su técnica A la nueva velocidad que tiene Y si todo eso sale bien Vamos a tener a uno de Ernesto Con la performance Que se necesita para correr una Olimpiada Bien, en cuanto a su estado de ánimo ¿Cómo está? ¿Cómo lo ves? Fundamentalmente acompañado por Matías También, ¿cómo vive este tiempo? La verdad que muy bien Que mucho mejor de los procesos anteriores Claro, ahora está entrenando Para ir a una Olimpiada No sufre la lejanía De las amistades y la familia Está muy enfocado Está contento Aprendió muy bien Sus rutinas de trabajo Y su tiempo de descanso Y se nota que hoy día adquiere más Y que entiende de qué se trata Y que está tranquilo como siempre Eso es asombroso Y es lo mejor que le puede pasar Bien, Flavio Después de este Juego Olímpico Me imagino que la cabeza del entrenador Ya está pensando en el próximo ciclo ¿No? Vuelven con Ernesto Y comienza un nuevo ciclo En el BMX Argentina Sí Después de las Olimpiadas Automáticamente al otro día Estamos trabajando Con el nuevo ciclo Que es de cuatro años Lo que acabo de decir Es una mentira Ya estoy trabajando Hace un mes y medio Haciendo planes De trabajo Para los próximos meses Para incluir A todos los corredores Del país En trabajos de evaluación Y trabajos de entrenamiento en pista Que es lo que necesitamos Evalorlos a todos Y saber Con qué contamos Y darle la oportunidad A todos De que se muestren Y que estén Que están incluidos En el próximo proyecto De ahí saldrán los mejores Porque esto es la selección argentina Pero durante los próximos dos años Va a haber un trabajo intenso En los centros de desarrollo Y con los entrenadores Personales De cada uno de los corredores Van a estar todos integrados Esa es mi idea Esa es mi sueño ¿Desde qué edad? Desde los 12 años Desde los 12 años Hay que pensar realmente En los próximos tres ciclos olímpicos Y 12 años nos quedamos cortos Tendremos que trabajar Con los chicos más chicos Pero bueno Hay otros entrenadores Que lo van a hacer Pero vamos a poner Un foco importante En ampliar la base Y que todos sepan Que tienen la posibilidad De trabajar con nosotros Con la selección Bien Volviendo sobre La actuación de Ernesto Este viaje A los Juegos Olímpicos ¿Cuál es el mensaje Del entrenador Para el BMX Argentino? Fundamentalmente En este momento ¿No? Donde ya se ultiman detalles Donde se está trabajando Haciendo sintonía fina Sobre todo esto Que se ha vivido Ya comenté Lo que Lo bien que Que le hizo a Ernesto Este trabajo previo Lo que le está haciendo Se lo sumamos A lo que ya vieron de él En algunas carreras importantes Como el Supercross de Noruega Como el Panamericano Que ganó en Bolivia Le sumamos Todo este trabajo De un equipo interdisciplinario Que hay acá en el Senar Más el que hacemos Habitualmente nosotros Así que creo que Que con esto Resume un poquito Que Que nosotros vamos a A ir a A buscar siempre Lo máximo Eso es lo que pienso Yo siempre Los que me conocen Lo saben Y Ernesto Está en sintonía Ernesto quiere Lo mejor para él Como cualquier deportista Para él no es Como para muchos deportistas Que van a las Olimpiadas Importante ir A las Olimpiadas Para él es importante Hacer Muy buen papel Y si es posible Traer Lo que todo Deportista olímpico Que quiere Cosas importantes Quiere lograr Ya veremos Hasta donde llegamos Pero la ilusión Es grande Y hay por qué Hola Soy Ernesto Pizallo Y bueno Quiero agradecerle A toda la gente Por estar siempre presente Y apoyarme Siempre de allá Ya que siempre Me están apoyando En este momento Que estoy viviendo Con la alegría Y bueno Quería decirle Que voy a dejar Todo allá Que tengan fe en mí Y en que en cada pelea Digamos Me voy a dejar la vida Que sea todo lo posible Llegar a la final Y tratar de traer una medalla Sometimes I give myself The dreams Sometimes My mind Plays tricks On me It all keeps Ending up I think I'll Back it up Am I just Paranoid Like a Son Altyazı M.K. ¡Suscríbete al canal!